vamos a esperar unos cinco minutos para ver cuándo llega el metro y cuando llega adentro les voy a enseñar cómo luce un sistema de metro aquí en Dallas hola amigos 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 buenos días buenas tardes buenas noches no sé qué hora sea cuando ya estás viendo este vídeo hoy les tengo un vídeo bastante bastante bueno en algún momento te has preguntado cómo es el sistema de metro aquí en la ciudad de Dallas actualmente me encuentro en Dallas estoy haciendo una serie de vídeos sobre esta ciudad hace unos días que yo subí un vídeo sobre cómo es tomar un transporte público pero en este vídeo yo me refería al sistema de bus actualmente me gustaría que ustedes me acompañen vamos directamente al metro está a unos 10 minutos caminando todo derecho y de ahí cuando nosotros vamos caminando yo le estaría comentando cómo es un sistema de metro cómo tomarlo cuánto cuesta y hasta dónde llega cuántas líneas tiene etcétera etcétera mi nombre es CaribeñoBlog gracias por suscribirte a mi canal y nos vemos en este nuevo vídeo aquí donde yo vivo realmente estamos a unos 10 a 15 minutos caminando del metro también yo podría tomar un transporte público que es la ruta 445 hasta que más cerca pasa de mi casa caminando a unos tres minutos yo lo tomo pero realmente yo siempre lo hago así para afuera caminar y evitar la monotonía y hoy en día les vengo a traer este vídeo bastante interesante sobre cómo una persona puede tomar un sistema de transporte ahora que es el metro cómo tomarlo hasta donde llega y las principales rutas que cruza esta línea del metro a diferencia de la ciudad de méxico donde conozco también el sistema de metro conozco también guadalajal a su sistema de metro y también monterrey aquí quiero ver cuál es la diferencia entonces hoy en día que vamos a hacer vamos a ver si podemos grabar aquí el sistema de metro y en un momento vamos a llegar y cuando llegamos les voy a enseñar cómo hacer la compra del boleto que es lo primero aquí llegamos en las máquinas para poder comprar como les había comentado en el otro vídeo que yo hice hace unos días es la misma máquina que te sirve para poder comprar los boletos del bus es la misma máquina que se usa también para poder comprar los boletos para el metro uno es para adultos dos y tres para personas con discapacidad o capacidad limitada para niños de 5 a 14 niños menores de 5 años no pagan el metro aquí por lo menos a quien da las líneas de menos de 5 años no pagan el metro y aquí como pueden ver ahí hay para personas que estudian la prepa universidades existen aquí se aceptan las monedas y aquí te dice las denominaciones de billete y aquí también es para tarjeta y aquí también dice si quieres validar tu boleto lo puedes hacer algo muy importante si no hablas inglés aquí todas las indicaciones también vienen en inglés y en español entonces ahí tú puedes seleccionar el idioma justamente mira aquí se cambia sin ningún tipo de inconveniente aquí es ahí donde se toma el autobús y el sistema de transporte se llama DAD se dice Dallas Area Rapid Transit es decir es el vehículo que está aquí en la área de Dallas que te lleva mucho más rápido ahora bien en la mayor parte aquí no todos sino las estaciones siempre están conectado a una base de autobús por ejemplo aquí está la base de autobús y aquí está el metro y aquí está la entrada y aquí está una oficina vamos a acercar aquí está la oficina si tienes algún problema si tu tarjeta no pasa etcétera si tienes un objeto perdido tú puedes venir directamente aquí para poder hacer el reclamo como yo les digo es un sistema de transporte bastante eficiente es más fácil tomar el metro en lugar de tomar el bus porque el metro es 100% rápido vamos a esperar unos 5 minutos para ver cuándo llega el metro y cuando llega adentro les voy a enseñar cómo luce un sistema de metro aquí en Dallas ok Galveston ya vamos llegando a la estación yo la estación más cerca que me queda es esta estación esta estación se llama Hampton normalmente cuando voy siempre siempre me tomo el autobús justamente aquí porque porque es la estación que más cerca me queda aquí está en esta estación me lleva directamente a la escuela y en cualquier lugar que yo voy ahora bien vamos a hablar sobre cuánto cuesta el servicio de transporte aquí el metro cuesta 3 dólares cuesta igual que cualquier otro transporte por ejemplo el bus que cuesta 3 dólares ahora en eeuu por ejemplo los boletos se divide en dos tandas si tú compras un boleto desde la mañana a partir de las 6 7 y tú regresas de trabajo a las 7 8 de la noche este boleto ya no te sirve les voy a explicar cómo es un poco la tanda es decir los boletos tiene una vigencia entre 4 a 6 horas yo actualmente voy a comprar un boleto como les había comentado yo tengo un boleto pero es un boleto completamente electrónico yo no compro boleto realmente en papel porque luego se te pierde y tienes que comprar otro o si este maltratado también tienes que comprar otro ahora bien otra parte muy importante si tú compras un boleto desde a partir de las 3 de la tarde o a partir de las 12 perdón ese mismo boleto te va a servir hasta las 3 de la mañana pero si compraste un boleto desde las 3 de la mañana lo puedes usar durante toda la mañana hasta las 12 con un minuto es por eso que les había comentado que los boletos se divide en dos partes es decir si compraste un boleto no es necesario si vas por ejemplo a las 5 de la mañana a trabajar y sales a las 10 un ejemplo a las 11 tú puedes todavía usarlo en el bus dependiendo de dónde vas si vas a tomar solamente un solo bus puede ser cuando te vas a tomar el segundo bus hace que este mismo boleto ya no te funciona ahora bien yo por ejemplo ahorita voy a comprar un boleto que es la mitad por un costo de estudiante porque aquí yo estoy estudiando me va a costar un dólar con 50 lo cual que es el costo ahora es el mismo boleto de regreso todavía a las 9 yo puedo seguir utilizando este mismo boleto a las 9 de la noche sin tener que comprar otro porque este boleto es valido hasta el día siguiente que es el 14 de diciembre porque hoy siendo 13 yo cumple el boleto me va a servir todavía para la mañana hasta las 3 de la mañana ahora bien el boleto como en cualquier país tan privilegio a las personas que estudian a las personas que tienen discapacidades bueno entonces ahorita como pueden ver aquí en el fondo así se luce la estación del metro como pueden ver el metro no pasa no es subterráneo como nueva york aquí el metro es 100% arriba son muy pocas estaciones como unos dos o tres de esta línea que es la roja esta estación se llama hampton en esta misma estación yo voy y yo tomo el metro y voy directamente ahorita en la escuela regresando a las nueve este mismo método yo tomo y me dejo y de ahí caminando en la casa o directamente desde la escuela yo puedo tomar un bus y que me deja directamente en la casa bueno yo tengo varias opciones para poder hacerlo bueno me gustaría que ustedes me acompañe para que ya les enseñó cómo es comprar un boleto aquí no es nada difícil se puede usar primero una tarjeta de débito o de crédito para comprarlo o si no tienes las mismas máquinas yo sé que me van a decir hoy entonces si no tengo máquina que hago entonces la misma máquina te da la opción de que puedes pagar también en efectivo y que también puedes pagar con tarjeta acompáñame esta estación eso es la línea del metro que vamos a tomar vamos a tomar un cubrebocas una de las cosas que sí me llama mucho la atención en el metro que es la cantidad de personas y gente que hay en el metro realmente es algo impresionante sin embargo estamos viviendo en un país primer mundista estamos en eeuu y el aspecto que da los transportes públicos en eeuu realmente es muy parecido o similar a los transportes de cualquier país en centroamérica o país tercer mundista donde realmente hay muchísimas personas en la calle pero les tengo que hacer una observación muy importante estas personas que están en la calle realmente son personas que han tenido problemas con alguna sustancia ilegal o personas que se dedican a los malos negocios después de estar en la cárcel de regreso ellos no pueden tener una vida normal por lo lo cual obligatoriamente tienen que estar en la calle durmiendo y seguir consumiendo esta sustancia ilegal vamos a caminar para seguir viendo el metro por dentro pero si hay una cosa muy importante que también que yo quiero aclarar en este vídeo es que los transportes públicos en eeuu normalmente son muy eficientes pero en el caso del metro no viene con muchos vagones a diferencia de otro país en américa latina donde los gobiernos se hace mucho énfasis en el transporte para tener un transporte mucho más amplio para cada demás persona pero en el caso de eeuu no es así como es un país que tiene un poder adquisitivo muchas zonas pueden comprar un coche y entonces la mayor parte de los transportes siempre está vacío y realmente los vagones del metro el tren en sí no está muy largo después de ahí el metro que voy a tomar es el metro de la línea que va hacia el aeropuerto pero normalmente yo no me quedo en el aeropuerto me quedo justamente en una estación yo puedo ir caminar hace como 6 minutos pero como les comento que esta ruta está lleno de personas ya sin hogar y a veces también venden productos que son bueno productos ya ilegales no vamos a decirlo porque si decimos la palabra correcta youtube me va a cancelar el vídeo como pueden ver por aquí hay uno dos y aquí hay dos policías dos patrullas de policía que son cuatro efectivamente la zona pues si está un poquito tenebrosa pero por aquí yo realmente paso casi diario para irme a la escuela y siempre tengo mucho cuidado con eso porque son ellos que te quitan tus cosas y después se ponen un poquito agresivo el consumo de productos ilegales aquí es algo que es muy pero muy 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 visible entonces lo que nosotros hacemos aquí es para poder evitar que estas personas que acercan entonces lo que nosotros vamos a hacer es grabar con mucho precaución y cuando subo al metro y yo les sigo contando más ya llegué llegué a mi estación final yo no pude grabar bien porque realmente aquí no se puede grabar porque las personas que viven en la calle son muy agresivas como que la mayoría de ellos venden sustancias ilegales ellos también se lo consumen cada vez que uno viene para estas zonas y entonces siempre se pone muy agresivo actualmente yo me pongo en esta estación para poder grabar porque aquí voy a subir tengo que ir a la escuela espero que les haya gustado este vídeo así se toma un transporte público que es el metro aquí en la ciudad de Dallas y aquí también está un sistema de metro está todos prácticamente igual por aquí y entonces como les digo a comentar no se puede grabar bien porque esa gente que viven en la calle son personas que se dedican a los malos negocios como ellos se dedican a los malos negocios cada vez que alguien viene a grabar o que ven a alguien con un celular grabando o con una cámara como esta siempre se pone bien loco en un próximo vídeo espero conocer otras ciudades de Estados Unidos otro estado para poder seguir comentando cómo es un sistema de metro quizás en otro estado o en otro municipio espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo segmento hasta luego